Ay, 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 tu guanacito baby Bruma que yo lo niego baby tu me gustas Quiero volver a repetir Jugar a ser infieles conmigo disfrutas Aunque eso te asusta Estoy loquito por volverte a ver Esta noche que tu vas a hacer Dime tu y chingamos otra vez No sé lo que sientes o si tú me mientes Estoy loquito por volverte a ver Esta noche que tú vas a hacer Dime tú y chingamos otra vez No sé lo que sientes o si tú me mientes No sé si tú me extrañas o me mientes Pero es que no buscarte nada es contra la corriente Estoy loquito a punto de llamarte Ya tengo un par de tragos en cimento a la pose y quiero darte Me tienes mezclando spray con codeína Como olvidar tu beso se me vuelve una rutina Tú me subes la presión, no importa, tengo una pirina Pero es que chingar contigo, baby, eso me lo vino Estoy loquito por volverte a ver Esta noche que tú vas a hacer Dime tú y chingamos otra vez No sé lo que sientes o si tú me mientes Estoy loquito por volverte a ver Esta noche que tú vas a hacer Dime tú y chingamos otra vez No sé lo que sientes o si tú me mientes No sé cómo explicarte, me desespero Quitarte toda esa ropa es lo que yo quiero Que importa que tu novio siempre es el primero Si yo soy el que se come ese culo entero Loquito por volverte, mami, a sentir Embarrarte todo ese cuerpo lleno de whipped cream Contigo es cinco and dos, baby, tú estás clean No veo la hora de hacerte venir Dime cómo hago cuando tú no estás Me arrebato solo, baby, de pensar Es que ninguna a mí me lo hace igual Baby, tú me tienes mal Dime cómo hago si tú no estás Me arrebato solo, baby, de pensar Baby, si te dime ¿Cómo hago si tú no estás? ¿Cómo hago si tú no estás? Broma que yo lo niego, baby, tú me gustas Quiero volver a repetir Jugar a ser infieles conmigo disfrutas Aunque eso te asusta Estoy loquito por volverte a ver Esta noche que tú vas a hacer Dime tú y chingamos otra vez No sé lo que sientes o si tú me mientes Estoy loquito por volverte a ver Esta noche que tú vas a hacer Dime tú y chingamos otra vez No sé lo que sientes o si tú me mientes Este es el NQ, beba Tú ganakito, baby Tú ganakito, baby Dímelo, JC On the beat El duro en los ritmos Y esto es desde La habitación del flow Room Music Breaker Illegal Music Family Yeah Por volverte a hablar Ya no vas a hablar Música Chingamos otra vez Música Música